Juego en una habitación iluminada Jajajaja Jaja Joder Ahí está Ay coño El puto micro Vale El campo de maniobras Creo que era Hostia, ¿lo han vuelto a actualizar esta mierda? Enfrente a todos tus enemigos No, pero tengo que hacerlo cooperativo online Lo malo es que me puedo pegar aquí Tres horas Pero quiero tiritos Quiero tiritos Y la cosa es que No tengo más juegos de tiro Tal por los Wolfetain Y no tengo ganas de Wolfetain Me tengo que comprar el Doom A ver que dice la gente Coño que me equivoco Yo creo que Vale, va haciendo matchmaking Si voy a Si voy a mi puta bola Creo que me puedo comprar otro Pero no lo sé Yo me voy a comprar esta mujer Pero no me acuerdo Si tenía Escopetita Arma Vale, si Tiene la Tiene esta Pero esta es un poco Al menos tiene Tiene esta también Que es de mano Pero bueno Si me la voy a comprar Voy a aprovechar Dale para atrás ¿Cómo era para comprar? ¿Cómo era para comprar? Eh, le han quitado carne a esta mujer ¿Cómo era para comprar? Quiero comprar Ah, mira aquí ¿Cuántas monedas de esta tengo? Ninguna Pues me compró la señora mayor Confirma Si en la secuencia de vídeo Me la trae el paio Oh, la partida ha empezado ¿Qué es esto? En dos minutos Milagro Tengo los cascos Vale, tengo los cascos ¿Por qué me ha conectado los cascos Con el juego? No quiero que conectes Los cascos al juego Joder Para una vez que consigo partida Me cago en la puta No lo pude dar para atrás Pero me cago en la puta Dale, opciones No quiero que se me oiga No, en español Volumen del chat de voz Sí, en sí, pero Yo quiero ir a los demás Pero no quiero que me oigan a mí Joder, qué rápido Hola Qué rápido, ¿no? Ah, te dije Te dije que me oía Según comiera Ah, pues espérate Ahora quito Que estoy con el Estaba con el Rainbow Quería probar una cosa Pero hay una cosa Que no sé quitarla Le tengo que preguntar aquí ¿O cómo es esto? Eh, que entré en una partida Y a la derecha Sale como que estoy hablando Sale el casco No quiero que el juego No quiero quitar el micro del juego Vaya Y no lo encuentro ¿Quieres quitar el micro del juego? Sí Vale Eso estaría en Volumen del chat de voz Baja Sonido, volumen del chat de voz Espérate En opciones Tengo delay Opciones, sonido, volumen del chat de voz Vale Y esto lo bajo Y ponlo al mínimo Ah, pensaba que esto era para oír a la gente No, no para hablar yo No, pero ahora vete saltándome Nos acaban de preguntar algo por el telegrama Ahora lo... Vale Ya acabo de verlo Sí, eh Dime Le doy a aplicar y... Eh, dale a aplicar Y vete saltando por las otras pestañas A ver si tienes alguna En la que puedes desactivarlo De tu micro Vale No puede Quédate aquí tan cada una Yo se te oye el micro fatal Dime ¿Se me oye el micro mal? ¿O se oye el micro mal? No, yo creo que es el... No sé Últimamente cuando jugamos juntos A ti se te oye petardeado Pero creo que es mi wifi Como siempre ¿Pero estás jugando con wifi o estás jugando con wifi? Estoy jugando con cable Con wifi no puedo ¿Qué es eso? ¿Quién te dice wifi? ¿Cómo quieres que sepa la vida? Bueno Cable, tú me entiendes Estos son los controles No, no Digo que lo que Los siguientes son Los controles Ahí te lo puse A ver Aquí Preferencias del modo streamer Ocultar región y latencia Retraso en el match ¿Qué? No Ah Vale Acces... Espérate Accesibilidad Ponía algo No, no pone Porque pone Porque aquí abajo Pone El chat de voz No sé qué Ta, ta, ta Cuando se activa la opción Convertir voz en texto En el menú Accesibilidad Preferencias de ya Vale Pues a mí no me sale Entonces me discrimina Vale Pues ahora No debería oírse Pero ¿Quieres este o el otro? Pues yo Pues yo quiero tiros Por favor Quiero tiritos Ahí Espérate Audio ¿Cómo era? No, estás hablando sola Que esto es un coñazo A ver Sí, sí Es que siempre se me olvida Y lo quito Y luego lo pongo Aquí ya está Ya se te oye Ahora ya Estás en la red Hola Estoy oyendo Lo de Telegram Un segundo Vale Terra preguntando Que si sabemos De alguna página De hacer currículums Que no te salen Lo mejor es hacerlo a mano Como dices tú Oigo el petardeo Oigo lo que dices Oigo mi petardeo Pero la cosa es que Yo a ti no te oigo petardeada Es que no sé No sé Bueno Vamos a matar gente Que no importa No, sí Sí, sí te oye petardeada Un pelín Pero ligeramente Que pues No sé ¿Serán que los cascos Ya están diciendo adiós O cómo? No Creo que es más Una cosa De los servidores de Sony Que estén funcionando mal O Que tu internet Estén un poco De aquella manera Porque no No creo que Sean nuestros dos cascos Fallando al mismo tiempo Ni idea De hecho Suena más a fallos De 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 internet No Ni La verdad que un poquito Sí Espérate Voy a mandarle una foto Aquí A ver si se enfoca A la tía Hasta otra vez Coño Yo estoy cargando ya El menú En nada llevo No, no hay prisa Sabes que esta gente Va un poquillo De aquí De manera Ubisoft Te bloquea a Osa Joder Menos de nombre Le han puesto ¿A quién? Osa Ah, vale Osa La pobre Es un animalico De Croacia Yo no he mirado Yo no he mirado Una de la tía Ni más No lo he mirado Lo tiene En el puto chaleco Tía Ah Hostia Realmente tiene En el chaleco Croacia Déjame ir Yo no he mirado Esas cosas Eso Que lees Vale Invite usted Y yo me uno A lo que pongas Vale Invitar Jugadores Dice Le pasé una foto Aquí De la tía Y dice Tía Sí Ja 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 Se viene cosplay Sí Ole Me han dado Me han dado Un traje Para chacal Que parece Que Se ha metido Un vomito Tío Qué miedito Ay Vale No sé Ya llegó Ya llegó Lo que pasa Es que Pulse el botón Ah no te preocupes Es porque Como a veces Esto a mí Me Me engaña Ay tía Lo que me he estado Descojonando Viendo la gente Jugando con Naruto Al Fortnite Hola Kyo Y los memes Hola Kyo Tiros Hace falta tiritos Hoy quería tiritos Folga Es no Tiros Mira la cara Además es que Lo que más me gusta Es que Han puesto Han puesto El gesto Han puesto Un emote Dentro de Fortnite De hacer los sellos En plan Para hacer un YouTube Y está todo el mundo Haciendo los sellos Y después acrimillando A quien tiene en delante Y es como Qué cojones Qué fuerte tío Qué tal Kyo Cómo Cómo sigue Espero que hayas almorzado Porque si no Que sí Que comí Que me traigas los espaguetes Que se lo estoy diciendo A Kyo Enfréntate a tus enemigos Junto a tu equipo Es este No No tengo ni idea Este sé que es Con jugadores random Ah Sí Tienes equipo Que es equipo cerrado O cooperativo online No las jugamos Vamos a jugarnos La online Ahora viene Siku con el almuerzo Así me gusta Coño Si almorza A horas medianas Bueno no Mentira Son las 4.20 Más o menos A la hora A la que como yo siempre Ya pero coño Tú tienes un Por qué Vamos a decirlo así Es que rápido Qué rápido El presidente Vamos Da igual Tú dispara Todo lo que veas El mío Vaca es mío Gente Mío Vale Ya no sale a la derecha Los cascos Así que vamos bien Vamos 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 Nick Mondo Me parto Y me mondo Una desgracia Como siempre Ojo Nick Morgan Es Nick Morgan Nos persigue Agente secreto Infiltrado Hostia Estaría guapísimo Pobre Nick Morgan Se ha convertido En un meme Y el sin saber Cuando le pido Una cita Va a ser como Nick Morgan Pero esta vez En serio Él entrando Y nosotras En plan Nada Meme Meme El pobre Emote de Nick Morgan Cuando tengas El apellido Por favor Por favor Ay coño Vamos Si quieres Hasta te lo hago yo Sabes Que no me importa Bueno vale Porque yo Lo haría en pain No sería muy Creativo What's that Eh 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 Me ha metido Tremendo tiro Ocelot Quita del medio Morgan Nick Morgan Ocelot Para los amigos Joder Esta gente No para eh Ah Que le mete un tiro A la tía esta Por cierto Tienen una cantidad De fuego amigo De tres pares Si no Aquí siempre Hay fuego amigo ¿No? No Literalmente Se han matado Entre ellos Señora Ábrame Tú esa Antonio Aquí no hay nadie Mira Donde está Toda la people ¿Dónde está? Por detrás Donde estoy yo Me están matando Eh eh Esa Esa Aquí hay uno No ha pagado El billete Bájese Hostia Está afuera Voy Te salvo Terrorist Wind Vale ¿Cómo llego Donde estás tú? Pequeña pregunta Ah vale Por aquí Ah Recarguin Aguanta amigo Ah 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 Pero que aquí está Todo un puto mundo ¿Qué es esto? Te lo dije Estaban todos ahí Increíble ¿En qué dificultad Lo pusiste tía? En normal Ay perdón Le fue conmigo Te he matado Me acabas de matar Tengo una escopeta Yo ¿Qué es este símbolo de mierda? Te acabo de matar Sí Asesinato intencionado Sí Claramente intencionado Sí sí Denúncia Me denuncia Que fuerte Que fuerte Misión cumplida Bueno No puedo disparar Si recarga Pues soy el mejor Primera misión Y me vuela la cara La tía Que tenías Un tío encima Misión cumplida Todos muertos Brutalísimo Amiga Oye ¿A qué coño Se están poniendo A jugar ustedes Últimamente en Discord? Que yo veo ahí ¿Qué hay que hacer aquí? Seguir jugando Con equipo ¿No? O como Yo no me acuerdo Si era Votar reintento Y jugábamos la misma zona Reintento en la misma zona Con el mismo equipo Seguir jugando Es escoger otra zona Ah pues Le di a Atan Nea Gua Corre Vale Voy 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 A ver Voy Sega A Fornite Que es lo único Que tiene Ay pobre tosilla A ver Sega Shop Europe Remake del zombie ¿Qué coño Remake del zombie En la colonia En la colonia En la colonia ¿Qué colonia? La de Yakuza Ah La de Yakuza Hasta que Lo dices como que sé que existe una colonia En la colonia Regalo de reyes No porque no cobro tan pronto Imagina a Alfonso Oliendo a Kiryu Tenéis un problema Encerraísimo en mi casa Para toda la vida La colonia La colonia De Kiryu Te dono Oye Yo sé que hay Este hombre puso algo del Paypal mío Por algún lado Y me entero yo de esas cosas En los paneles Tiene Tiene los enlatas Eso ¿Ves? Paneles Yo ni sabía que se llamaban paneles Yo te hubiera dicho En un lado Vas para abajo En los panellets En los panellets Vale Jajaja Jajaja Qué fuerte Hola colonia Tío Hola colonia Hostia Nick Morgan sigue aquí Porque aparece como que yo estoy cargando Si yo bote ¿Qué cojones? A veces pasa que se equivoca de De tío Mira Kio se está agarrando el pito La sombra Jajaja Ya no puedo ver la normal Vamos Acción Si 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 Yo si que te voy a eliminar el terrorista Vamos Eh 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 No se disparen entre ustedes No no Te lo estoy diciendo Te lo estoy diciendo En la partida anterior Se mataron entre ellos Nada más empezar Ah eso es que hay rencilla Hostia que si hay rencilla Lo ha matado por la cara Denuncia De hecho De hecho me quitaron Media barra de vida antes Con el fuego amigo Ah esto está bloqueado Denuncia Pero Nick Morgan Eras mi héroe Morgan Eras mi héroe Nick Nick Eras mi héroe You were My héroe Ah Alá Ahora me pitan los oídos Me pita hasta la nalga De hecho Pero esto que Jugando táctico Pero bueno Anonymous Jugando táctico Encima táctico Que fuerte Puma Espera te voy a cambiar La escopetilla Porque no me siento hoyo RD que Y soy RD Tía Baja con la puta pistola Vete con una escopeta Coño Bajo la pistolita Pipipipipipi Pipipipipi Me voy al baño Pipipipi Oye ¿Dónde está la gente? Tienen que estar todos abajo ¿Por qué no? Me pitan las nalgas Dice Ay qué cosa Es que lo dije antes Ah no me doy cuenta Me pitan hasta las nalgas Dice Ah No puedo ver Pasión de Camilanes Ahí dentro Me muero Socorro Granada Socorro No no la tiré yo precisamente Socorro Help me Voy ya voy Ya voy Ya voy Ah vale Que tú estás vivo todavía Vale Que no veo ya Lo que no sé Es cómo cojones Llegar a dónde estás tú Tú derriba paredes Cuidado En la escalera hay uno Y debajo hay otro A buenas horas Me avisas Eh Estoy desangrándome ¿Tú te crees que yo puedo avisar? Cuidado que hay uno Te desangras todos los meses No que tienes uno detrás Que tienes uno detrás Lo sé Lo sé Estaba intentando girarme Nick Nick Morgan Nick Morgan Ayúdame Morgan Deja de ponerme el pito en la cara Morgan Hostia que grande eres Morgan Te quiero Yo te salvo Yo te salvo compañero Yo te salvo Y ahora te salvo Pero salvale No coño Le estaba salvando del otro tío Grande Morgan Puto amo Voy a recargar Vale Espérate Ay A veces no puedo leer Que conste Mira Javi Si esas son las notas De a lo que huele a la colonia Es una mezcla de olores De tres pares de cojones Porque tiene un montón Pero es Kiryu A mí me da igual Como si huele a Choto Kiryu huele A ropa vieja Y a bicicleta rota Porque lleva siempre el mismo traje Aceite de bicicleta Y a sudor O sea No me puedo creer Que Kiryu huele a cualquier otra cosa A tigre A tigre Morgan Yo te sigo Teniendo en cuenta Que se ha pegado Con un par de tigres Tiene que oler a tigre Toma Puto Por aquí Antonio Que nos están pegando ¿Cómo se señala aquí? No se señala Toma Esquierda Esquierda Derecha Mierda Esquierda Eso Así que me de igual A eso huele F Al final se hacen amigos Sí, sí Segurísimo Increíble Y un 50% de Anea Por ahí Enfrotándose con Anea Un poco sí Hostia Como haya rehen Me voy a partir La pinga Porque ahí siempre la cago Y mato al rehen ¿Sigues ahí? Sí Ah, vale ¿Estás intentando quitarme el pelo de la cara? Eso está bien Alfonso oliendo a Kiryu Me ha pasado por aquí Dios, es que necesito esa colonia Para abrirla una vez Olerla Y no volver a usarla Nunca más seguramente Tiene dos sobres De estos de mierda ¿Qué sobres? ¿Qué es eso? Abajo Ah, esta cosa A ver Voy a ver Abrir ahora Caducado ¿Cómo que he caducado? Loadín Doctor Curse Me ha tocado Un tétano Esto Esto es un pluganal Digan lo que digan No es un trepanador No, es un pluganal Yo digo lo que veo Joder, tío Ay, Dios Qué grande es este juego De hecho, pero todos se fueron Nos abandonaron Salvo a Nick Morgan Para nada Qué fuerte Ay Es que con gente es más chachi No sé Nosotros dos Contra la máquina Hay fases que no podemos hacer Y es como Ya ¿Sabes que estás a la mitad De la gente que necesitas Para ¿Para qué? Para conseguir el afiliado Estás en 1.4 ¿Cómo puedes ver tú Esas estadísticas? Porque tengo acceso A tu cuenta Salga de mi cuenta No Ah, pero De guay Esas cosas Yo ya Ah, me ha quitado El tío Error ¿Cómo que error? Me han echado Hostia Vale, te traigo Te traigo Espérate, espérate Espérate que todavía Y te mando Todo mi mal Me pone como que No tengo internet Pero estoy hablando contigo A través Ok Hola people Espérate que voy a cerrar Y abrir un poco Vale Pues ahora te mando Invita a Sao Vete mandándola Porque es lo que No si es robita Bueno, vale De verdad El mío te va a tardar Tres horas Ubisoft 30 euros la colonia Hostia La quiero La quiero Quiero dos Me voy a comprar dos Oye, pues sinceramente No está tan Me voy a comprar dos Dos Lo malo es que Eso no lo envían aquí Se lo vamos a tener que mandar A Alguien Para que nos lo mande A nosotros Yo quiero dos Una para no abrirla Y una para olerla ¿Qué? Cada vez que me uno a tu partida Me enseña que estás en directo Y me pone el directo Con audio dentro de la propia Play Pedazo de camuflaje rosa Literal se llama así Pedazo de camuflaje rosa Pedazo de camuflaje rosa El pedazo ¿Tú estás viendo la pantalla? Sí Y te he hecho un clip Me encanta Tienes la obligación de usarlo No, los clips lo puedes usar Pero todavía no tengo suficiente No, no El clip no, idiota Tachanca con el camuflaje rosa Pero bueno, vale En el próximo lo uso A ver Espérate que os leo 30 Está bien de precio O podéis venir aquí por ella También es verdad La puedes Este Yo te doy los money Y cuando vayamos La recogemos Me mato Ojo Pero ¿Qué pasa? ¿Ya estás aquí? Ah, vale, no Todavía no Estoy cargando Vale Lo probamos en Alphonse Sí, claro Usadme de conejillo de indias, ¿no? El pobre ahí en plan Oye, que me voy a bañar No Tienes que oler a Kiryu Bueno, normalmente Todos los productos cosméticos Se prueban animales Sí que te voy a dar un animal ¿Qué de qué? Tengo un karaoke cerca Podemos ir a que cante El bakamita Y oliendo a Kiryu Ay, no es tan fan De Yakuza Como para ponerse ahí Dame dan Dame dané ¿Cómo que no? Me sé las canciones Mejor que tú Ya lo sé ¿Entonces? Ya, coño Pero no eres Perdona Pero no eres tan tan fan Como yo En el sentido No karaoke Tú me entiendes Opino igual Javi Opino igualísimo Tienes razón Qué fuerte Me tienden de florero O sea Ah, yo ya te lo llevo Diciendo 10 años Haberte tirado Ha sido a la cara Te lo dije Error de conexión Del rainbow Definitivamente No quieres que juegue hoy ¿Qué hago? ¿Te invito? ¿No te invito? ¿Me tiro por...? Espérate Espérate que llegue al menú Y invítame de nuevo Vale Vale Voy a mandártela otra vez Me voy para el gimnasio A ponerme Mozo Cuidárseme Guapo Cuídate tú también Y no hagas cosas muy malas Guiño, guiño Guiño Como Como No sé Que se te caiga el móvil Y hagas fotos indebidas Guiño, guiño Uy, que no Que sí, tío Hay una disimuladita Así Hay que compartir Si un tío está bueno Hay que compartirlo Tú avísame cuando te llegue No, la invitación está Ahora la cosa es que Ubisoft Decide hacer su puto trabajo Sinceramente He tenido días malos en este juego Pero no creo que nunca hayan sido malos Pues aplícate el cuento Comparte al cuervo El problema es que el cuervo Tiene una cosa que se llama Libre albedrío Hasta que yo no encuentre Su botón De quitarse Ah, y lo del gimnasio no, ¿no? No A ver, no es lo mismo Hacer una foto de un tío random Que no conoce de nada A una persona Que como le hagas una foto desnuda Y la propagues por ahí Se enfada Sí, pero se aplica lo anterior A ver A mí no me enfadaría Me enfadaría no cobrar por ella Oh Pues nada, Javi El OnlyFans Te lo paso luego Por cierto, ya estoy Te vi, te vi, te vi Mira Kio con los euros Hombre A tope Pero hacedlo de una vez Que os lo llevo pidiendo No, no Javi Eso no llega hasta después de la boda Que tienes mucho que hacer Coño, tan cara ¿Vas a poner la foto? Yo Yo soy una puta muy cara Lo llevo diciendo años Tu che Sí, sí Increíble Kio Tú te das cuenta Un poquito de Rainbow Y la gente habla de su vida Increíble Me encanta este juego Es verdad que lo ha dicho Eso sí Sí Cierto La foto a mil euros Lo menos Yo lo he dicho un montón de veces Si alguien quiere mi cuerpo O que me cargue a alguien No le voy a salir barato Javi El LA6 me pagaría un montajizal Que te cagas Yo ya veo a Javi Endeudándose Como la boda Pero más caro Siempre sacando cosas oscuras Sí, sí, amiga Presupuesto a tope Sabe, está el presupuesto para bodas Y el presupuesto para Alphonse Así Tiki, tiki, tiki En plan score Total Ay, mi niño Que no tengo ni palibro La margarita Sí Ay, Javi Nada Te puedo pasar un Le podemos pedir un píxel de teta Yo creo que eso Una foto muy aumentada del pifón Tanto que no se nota ni qué O una foto Totalmente desnudo Pero totalmente píxelada En plan Minecraft Es una preview de la Dolby Fans Sí, sí, sí Que le iba a pedir Lo puede ver píxelado Pero que no se vea Ah, pero no te preocupes, Javi Todo llega Todo llega Tranquilo ¿Qué te vas a tatuar? Ahora, yo eso no lo he visto Nada Un día O sea, el año que viene Nos vamos todos a Cádiz A verlo Le tatúas ahí mismo Ahí en su casa El culo de Alphonse Si se tatúa Eso es mi héroe ¿Qué? ¿Esto está cerradito? Está cerradito ¡Abre bien la puerta, coño! ¡Uh! Mira, culito respingón Quítate de en medio ¿Muchos dejetreo o qué? Sí ¿No lo ves? Yo qué sé Estaba detrás tuyo Y ya se los habían cargado todos Ah Ah, ahí te veo ¿Quién está? Detrás tuyo Thank you Un sillón Otro sillón Una escalera Joder, la ametralladora, macho Hola, Tom Crazy Tom Hay uno que está muerto, eh Hay uno que está morido, eh Aquí arriba ¿Cómo llego ahí arriba? Hay que salvar al compañero ¡Vamos! Necesito más... Aguanta, Margarita Aguanta ¿Cómo llego yo? ¿Cómo llego? Me cago en la puta Vale, creo que aquí hay una escalera Creo No Sí Aguanta, Margarita Llego en tres segundos Yo te cubro Yo te cubro, tranquilo Estupendo Joder, puta Pegadora Me muero ya Me da la vida No... Ay, mierda No puedo leeros Me sabe súper mal Espérate Voy a una esquina a llorar No mates al cliente Y en la derecha Ni al manager Que yo con todo Ni Velázquez puede representar Tamaña obra de arte Como es su culo De todos modos Yo sé que Alfonso Adicaro en ese aspecto El cloroformo no es barato Que diga Buenas tardes Me voy al gimnasio Buenas tardes A ver La Margarita está topa ahí Con las copitas No se oye nada De no sé qué Buenas tardes Me voy al gimnasio Eh... Cloroformo Solo te digo eso El cloroformo se puede Oler O sea, si tú sabes que alguien Se inhala Normalmente se inhala No, pero quiero decir Tú puedes prever Que alguien te va a poner En... Eso, en plan Suele tener un olor Bastante fuerte Pero no... Si alguien te va a poner Cloroformo en la cara Normalmente cantas No tienes tiempo a reaccionar Vale No, pero quiero decir Yo que sé Entras en una habitación Puede oler a cloroformo Su puta madre ¿Dónde estás tú? ¿Dónde? Ahí hay gente ¡Uf! ¡Olé, niño! ¡Vamos! No, no puedo romper Las paredes Flores ¿Se llama Flores? Sí Es un personaje nuevo No sé bien qué hace ¿Oh? Ay, no cogí al mío Con la ropita esa Oye, y si Sí, me cargué a tres Parece que no, pero... Sí, pero es que El regalé este Se volvió loquísimo ¿Qué te iba a decir? Yo no puedo hacerme Tres emails Hacerme tres personas En... O sea, tres sesiones En Twitch Y hablar de vez en cuando Poder podrías Pero sería un poco raro Que tres usuarios Utilizando exactamente Tu misma IP Fuera lo que te garantiza El afiliado Ellos miran esas cosas Madre mía Joder De hecho, el calvo Para ser el tío más rico del mundo Es un agarrado, ¿eh? ¿Cómo te crees Que ha sido el tío más rico del mundo? Ya Jo Aparte de con esclavitud Y siendo un agarrado Jo Lloro fuerte Comprando What? Ah Calvo, hijo de puta Dios, espero que no Que no haya existencias mínimas Porque este mes No puedo comprar nada Hasta diciembre Necesito esa colonia Te podría dejar 20 pavos Pero me quedo sin mono No, 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 no No O sea No te preocupes A ver, es que fin de mes Voy a cobrar 200 pavos nomás Entonces tengo que esperar A finales de diciembre Para cobrar bien Si es que me Me amplían Si no, no Creo que el mes que viene El ticket Me da que O no cargaré el móvil La colonia lo merece Oh Vamos a ver a Matt Es un easter egg Está en una esquina Ahí bailando borracho Sí Hostia No he visto la película nueva De él, ¿eh? La de Eh, está bien Esa le él ¿Tú te crees que yo voy a ver la película? Yo voy a verlo, ¿eh? ¿Cuál? La de ¿Cuál es el nombre de la peli, tío? ¿La última? ¿La de Beber? Eh Hostia Que se me ha ido el nombre Es que hay dos Espérate, espérate Qué mala fan Hostia Que se me ha ido Tía, es que hay dos Que sí Sí, sí, sí La voy a buscar Espérate, espérate Ah A ver A ver A ver Otra ronda Otra ronda Es la fe Coño Esa no la he visto La de Otra ronda Luego está la que sale todo Arbúdito viejo Que tampoco la he visto La de Otra ronda no está mal Pero no es para todo el mundo O sea, es una peli lenta Que a mucha gente le echará para atrás De agua No pasa nada Pero es una buena peli Ya te has cargado el coche de The Grefg Pepe Te has cargado el coche de The Grefg Pepe Pepe Ya se están matando Hostia Pepe está Es Pepe el hater Hostia Quien entiende esa referencia Puto amo Así que le gustan las pelis lentas Está bien Hostia Pues Artic Debería gustarle muy mucho Uy, mierda ¿Qué pasa? Pensaba que tenía el del martillo Mira, me deja irse entrar Tengo una escopeta Y tengo que usarla El DNI Hijo de puta El DNI Oh my El DNI Me come los huevos El DNI Detrás, detrás ¿Detrás? No, detrás tuyo Quedan No entran a la jacior Dios, las escopetas Pepe está Muy fuerte Vale, están arriba Están arriba To the window Carwin slow Ah Hay que me disparan por la espaldita No Pero ¿Quién coño está disparando así? En plan loco Y yo no soy Creo que es el Pepe Sí Ah Ya la viste Ah Sí, el Pepe definitivamente tiene una escopeta automática Porque está yendo ahí a tope Fiesta de chiquito ¿Qué? Ayuda, ¿dónde estoy? A ver si te veo Ah, vale Voy Voy No more No more people No Perfecto Lo siento Pepe, ven pa' aquí Pepe Ya, ya La estoy levantando Cubre no Creo que te matas Creo que te matas Coño Te metes Te metes delante Yo me metí delante No, he visto la repetición Una mierda Tenías tu gran cabeza en medio Es que, madre mía Y tú caminaste en dirección a mi cabeza Yo estaba apuntando Estoy sola Me acabo de dar cuenta Yo no me moví un ápice No, no Perdona, estabas curando aquel Hiciste con la cabeza No, no, no No, no, no No, no, tía Vi la repetición ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Cinco Cinco, respira Estoy nervioso Qué fuerte Dos partidas Y las dos me matan Estabas en medio Solo digo eso Ya, ya Escusa Escusa Te juro que no Que no fue Pepe se ha ido Coño Le disparas a él Lo levanto Y le disparas a mí Pero que le disparas Sin querer Porque se metió en medio Escusa No entendéis nada De la vida ¿Y la gente qué? ¿Y la gente dónde está? Buenos días No, no sé A lo mejor tienes que estar en tu equipo Para que les dispare Sí RIP RIP RIP, amigo RIP La people, ¿qué? ¿Cómo era? Vale ¡Eh, eh! Vale No sé si poner el cochecito Porque es que no veo nada No lo pongas Porque te van a reventar Vale Se dio a los pájaros Ah, muy bien Las rompo con el ano ¡Tusa! Ahí está Increíble táctica Amigo ¡Ah! ¿Qué era? ¿Tu novio? ¿Que estás enfadado? ¿Quién está recargando? ¡Ah! ¿Algún problema si era el novio? No Ojalá que lo hayan sido Para que hayan muerto juntos Y felices La puñalada A tope Hostia, se han ido todos No me extrañas De hecho, es que La escopeta me hace feliz Tienes 13 kills Y dos de ellas son de tu equipo Se fueron Sí, sí No soportan el éxito Amigas Se quedaron Se quedaron sin los puntos Que se jodan Por cobarde Será por eso Porque le tienen miedo Al éxito Sí, sí Tienen miedo Del poder femenino Ojalá tenerlo Ojalá Tuvieran los cascos Y haberles oído En plan de ¡Hija de puta! 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 ¿Dónde está Nekin Que nos quiere ver pelear Justo cuando nos estamos peleando Cuando Nekin nos saque fuerte Hostia ¿Te puedes creer que acabo de ver Lo que pusiste ayer en mi canal? Me encanta ¿Lo que puse ayer en tu canal? Lo de que solo le falta Para el afiliado Es que vayas a verla De manera consistente ¿Y lo ves ahora? Sí Te lo juro Que ayer no me salió esto Que poca atención Me prestas No, ya ni También No, coño Es que en los directos No suelo mirar Twitter Pero Qué fuerte Poniendo una capa No ¿Hay un robótico? Sí Muy Como el ¿Cómo se llama? Kaftaniano Como el creador de Snap Qué fuerte Compartiendo mi cosa Qué fuerte Qué fuerte Te respondo Ah, vale Puto Animal Crossing Lo tengo en la cabeza Buah, yo sí que lo tengo en la cabeza Hoy Qué ganas de contarte Según lo sepas Decirte ¡Ah! Estoy esperando A que el Puto de 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 Blathers Me diga Oh, mira Tengo un amigo Que quiere montar una cafetería aquí ¿Quién es Blathers? Eh ¿Sócrates? Sócrates Ah, vale, vale Disculpa El búho, vale Qué bueno Que no sé ni siquiera Si empieza así Sinceramente Lo único que sé Es que Javi me dijo Tienes que tener Tres estrellas Y un montón de millas Sí, pero Bueno, no te voy a decir nada No, no No me digas No me digas más Llegará eventualmente Pero que Es como Ya tengo las tres estrellas Quiero mi cafetería Para ir No Estoy asumiendo Que no la voy a tener Para hoy Estoy asumiendo Que Socrates No me va a decir hoy Mira, tengo una cafetería Para empezar Porque Javi me dijo Que tenías que tener Entre Entre todas las exposiciones 60 cosas Y no sé si tengo las 60 No estoy seguro Aunque la de fósiles Está casi completa Sinceramente En lo que he hecho El tutorial Casi he completado La de fósiles Ah, pues no sabía Que soy No sé Javi me dijo Que tenías que tener 60 cosas Para la siguiente Mejora del museo Sí Que es la que trae La cafetería Las tres estrellas Sí o sí El matchmaking Ha parado Por algún motivo Lo he quitado yo Ah, vale Y Y que tuviera un montón De millas Es lo único que sé No, pero las millas Es para otra cosa No te preocupes Tampoco es aquí Y Quiero hacer más directivos De Animal Crossing Pero seguramente Los haré del DLC Y tal Mmm Nice Que quiero verlo El DLC está bastante bien Me gusta decorar las casas De hecho La primera Me encanta como He hecho dos casas La primera fue Me pidió una sala tranquila Para leer Y le hice un laberinto De librería De estantería Te aviso de una cosa Y la segunda Me lo tomé en serio Que solamente era para avisarte Que estamos los dos Contra la máquina Nada más ahora Ah, vale Porque el matchmaking Estaba un poco Que te digo Que en la segunda Me lo tomé en serio Y le hice de verdad Una sala de juegos Tranquilito Oh El pobre de todos En el laberinto Todo frustrado En plan de Hay gente Sabes que el juego Te deja pasar Con el Con el mínimo El mínimo esfuerzo ¿Cómo con el mínimo esfuerzo? Los vecinos Te piden tres objetos Para esa Casa de ensueño Si pones esos tres objetos Ya te dicen Que está de puta madre Ah No tienes que hacer más Lo de decorar Es completamente opcional Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Vale Vamos a cazar ¿Qué ha dicho? ¿Bullets? ¿Argbullets? Vamos Stop Tanque Nadie lo sabría Nadie lo sabría Si tan solo aprieto el gatillo Nadie lo sabría ¿Quieres apretar gatillo? ¿Quieres apretar gatillo? Yo tengo una escopeta Ponte a bailar Yo tengo un rifle Pero no de aquí una Ah Ah No te disparan El enemigo en plan Estos dos son idiotas ¿No? Sí Yo ya te los he cargado Desde Madre mía Tengo un rifle De francotirador Te lo estaba diciendo Ah Nadie lo sabría Te voy a meter un tiro ¿Ah, sí? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hijo de puta! ¡Ah! Que me caigo Que me caigo Métete adentro Métete adentro Hijo de puta Sube ¡Ah! Mira, hijo de puta ¿Sabes qué puedo ver A través del humo, no? Sí Ven, ven, ven Sube Devuélveme a mi chica Toma un poquito de humo también He tirado una granada de humo también Soy idiota Toma En todo el culo Este bonito que tiene No llegas a los lios Toma No puedo apuntar No puedo apuntarte A cuchillo El cuchillo no nos hace daño, idiota Ah Volvemos a Eh, 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 eh Hemos ¡Hemos muerto, muerto! ¡Es por falta de la bella! ¡Oh! ¡Pero mira qué lindo! ¡Pero mira eso qué lindo! ¡Clip, por favor! Está hecho, está hecho ¡Pero qué bonito! Hemos morido juntos ¿Qué más? No te he intencionado, sí Pero ¿qué vamos a hacer? Muy cierto ¡Qué bueno! ¡Ay, Dios! ¡Ay! Me ha encantado Eh, reintento Ahora vamos a jugar en serio Ah, pero que se puede jugar en serio Eh, no No se puede Pero se intenta Ha salido ¿Cómo que ha salido del juego? ¿Por qué? Porque me habrán echado otra vez seguramente Ve, eso te pasa por tener ese culo Mejor que el final de Aníbal Pero quiero Para que haya un final Tiene que haber terminado la serie Y la serie no ha acabado Obviamente quedan más temporadas Es verdad Es verdad Final abierto Yo creo que acaban en Cuba Y... Y... No voy a callarme Pero eso Open total Open Corsa Vamos a la casa del presidente ¿Cuál es el que tenía yo el traje? Que era... Ah, Tachanka Pero Tachanka es defensa Ah, vale Yo leí En lugar de disputados Leí diputados Solo ¿Cómo que? Las disputas del gobierno Estaban subiendo de nivel Por Dios Le voy a mandar un mensaje a Ubisoft Para que arreglen la cara de montaña Por favor ¿Qué pasa con la cara de montaña? Es un PNG Se nota un huevo No lo es, tía ¿Pero qué es? ¿Qué? ¿Es una foto? No ¿Cómo es? No sé Parece típico gráfico A los Spiros ¿Sabes? Que es un PNG la cara Dios, a los Spiros Anda, te fuiste para atrás Yo qué sé No se me ocurren los jueguitos No, woman, no cry Estamos en Pasa usted ¿Qué vas a hacer? Como los típicos que trolleaban en 2006 ¿O qué? ¿Qué dices? Tú no llegabas a ver Esos típicos vídeos de trolleo De gente ahí Que te arrinconaba Tengo pinta de consumidor medio De contenido de videojuegos También es verdad Oh, música de piano Que bueno aquí Pero los simples que solía haber Eran juegos que tenían historia No Oh Abril en el 14 pone algo, eh Esto está mal Ahora te... Ahora dos ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah! Que no he recargado la escopeta Me cago en su puta madre Está in the stairs Stars Ah, es de... No descubrimos nunca que era eso Educación física Sí, educación física También Discóbolo Está muerto El rey Mira el de Star Wars otra vez Sup Pobrecito El pobre ha quedado pa' meme No más Salir del ejército Meterse al sector Y quedar pa' meme Es que es fuerte Sí ¡Eo! Ya la estás mondiando ya No, es que esto tiene... Sabes que tengo un escudo, ¿no? ¡Ah, ah! ¡Quítate en medio! Vale Ve tú, machote Pero dispárales Ponte de pie Dispara Voy, voy, voy Here we go Oh, claro Tú abajo Tú siempre abajo Madre mía ¿Esas tenemos? No, no, no A ver Charín Estoy oyendo Papá, mamá Estoy oyendo Las discusiones Que tenéis No me gusta Eh, eh, eh Arriba Arribita No más No me tires Granadas Puto ¿Dónde estás? Muerto Ah, te lo Fuiste para arriba Vale No, estoy detrás tuyo Idiota Coño Pero como Tú qué Teletransporta Estás usando truco Estás usando Viajes en el tiempo A los Animal Crossing Mira La rueda Eh Bien, los rusos Inventaron la rueda Mira, aquí pone Rueda Venga, Lelo Rueda Sí, pone rueda Claramente Yo qué A ver Una de estas se lee como A Pero no sé cuál es As Hasta No, asto ¿No? O hasta 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 No, en la segunda Es la segunda Siempre Ostarashna Ostarashna Vale ¡Ve! Lo he leído bien As Ahora la pregunta Significa ¿Qué? Octogenario Hay que preguntar Avarini D Ah, está súper borroso Sí Es como en En Maspalomas En el parque Que hay allí Hay una roca Con un montón De letras En plan No creo que sea una tumba Creo que es como Un mini monumento Pero no se ve nada Está como Parece del siglo Cuatro Y me da mucha rabia ¿En donde? ¿Al lado del centro de salud? Sí Hay una piedra allí Que tiene unas inscripciones Y no se ven Y me dio muchísima rabia El parque que está al lado Del centro de salud El parque sur Sí A la izquierda del parque Hay una piedra grande Que tiene con las inscripciones Creo que sí ¿Sabes de qué? Eso es una Un monumento de homenaje A las víctimas Del vuelo este Que reventó Hace unos años ¿En serio? Sí Pues está hecho una mierda Para hacer de hace tan pocos años Está muy Está muy poco cuidado Yo Ya a ver si un día vamos Y vemos y tal Porque esa me quemé Encima de una piedra No es tan grande ¿No? Y yo dije Hostia ¿Esto qué es? Te das cuenta de que estamos andando en círculos ¿No? Velitas Voy ¿Ves? Ya tiene más física el cyberpunk ¡Ah! ¡Ah! ¡Cegadora! ¡Ah! No veo Ciego Para hoy El 34 Toma los huevos Toma los huevos Me cubro Estoy oyendo voces Cambiando cargadores No me puedo creer Que mi personaje tenga La línea de voz Cambiando cargadores En un revólver ¿Por qué? Porque los revólveres No usan cargadores Cuidado Ahí In the skin Tengo una llaga En la boca Por la parte de la mejilla Molesta que te cagas Creo que mi personaje payés No te quiero mentir Aquí Creo que no ¿Eh? ¡Ay! ¡Coño! Cuidado, huervo Que te mata Cuidado tu cabeza ¡Ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡Ja! Me podría haber matado Cuando la granada se que adora Y haberlo usado de excusa Pero que no lo hago En serio ¡Joder! ¡A la mierda! A los papeles A la basura Y el licor A la basura ¿Quieres cagas de puro Muy cara? La próxima vez Apuntada a la cabeza Idiota ¡Coño! Ahí se le di en la cabeza Y resistió El hijo puta ¡Eh! Un potentor Ya está Espérate que ahí hay uno recargando Listo Lo malo es que cuando recargo No puedo recargar detrás del escudo No, tengo que recargar con el escudo bajado Por algún motivo No pasa nada, hombre Vale Quedan siete Número siete Oye, ¿por qué está todo de Navidad? Ahora que me fijo Porque estás en Moscú en Navidad Esto Pero esta casa antes no estaba de Navidad, ¿no? La otra vez Siempre estaba de Navidad ¿Sí? De hecho hasta durante el evento de Halloween Este mapa no cambió ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Yo aquí admirando la Navidad Es el Grinch Vale, yo no puedo atacar Pero puedo cubrir Vale Ahora mismo Pues yo te aconsejo que te agalle Porque si no te reviento No me puedo agachar con este modo Vale O sea, cuando nos acerquemos a unos enemigos Quito este modo Me agacho y tú disparas Vale Es que no se oyen los tíos ni nada, ¿eh? Muy raro Dinero No, no es que ni los oigo Tienes que estar abajo Vamos abajo ¿Tú primero o yo? Bueno, tú tienes el escudo Te diría que yo primero Porque tengo el escudo Más que nada Cierto Pórtate bien El problema de los NPCs es que muchas veces Cuando no te encuentran Empiezan a salir afuera Sí Y a buscarte desde afuera Ay, qué bonito el árbol Claro Y el problema es que no puedes ir afuera Porque te dice el mapa Oye, que Que te estás yendo Uy Una furgonetita rosa Eso Esta puerta no la abrimos nosotros Así que tiene que haber sido ellos Hmm Yo aquí no veo nada, ¿eh? Mura La La mura Ah, es una furgoneta de Katherine, ¿eh? Y de tartas, ¿no? Creo que pone Banque Banquemof 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 Katherine Vale Oye, qué listo usted Pues Vamos a ver si salen estos hijos de pez Hola Good morning Y la cosa es que quedan seis No es que quedan precisamente No es que poco Sí, pero los últimos como que se esconden Muy bien Encima estoy oyendo Al 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 maestruli cantando de fondo Si, si, literal estoy oyendo a un tío cantando eso ¿Qué estás rompiendo, de gracia? La ventana The window Window in the flow Vámonos Uno, dos Uno Dos Uno 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 All I want For Christmas Is María Carey Aquí no están Joder Joder A ver Si yo fuera un enemigo ¿A dónde iría? No No Aquí no No iría Bueno, desde aquí arriba mucho más no podemos hacer, ¿eh? No te care No hay una manera de hacer ruido para abajo, vámonos No hay una manera de hacer ruido para que vengan o algo ¿Qué, nena? ¿Qué, nena? Una nevera Vinito La cosa es que hay un montón de puertas cubiertas y otras puertas que están rotas que no hemos roto nosotros, así que pensarías que han salido ellos Sí, pero no están Ahí están, están, están aquí Cuidado, granada Only you Cuidado, que recargo No, estaban todos aquí metidos No, quedan tres ¿Qué tal esa puerta? Puto escudo, rompelo tú Eso te iba a decir Ahí está Ahí Ahí Que me equivoqué, ¿vale? Nadie es tan perfecto como usted Oh, sí, perfectísimo Oh, Navidad, Navidad Estaban haciendo guarradas en el baño Exacto, amiga Por eso no salían Es Rusia, tío Hace frío De alguna forma tendrá que calentarse Ah Uy Tenías que meterte delante, ¿no? Sí A ver, coño, que alguien salga ¿Ves? Ahí está Oh, my Es que la alegría, pues ¿Qué le pasa a Montaña? ¿Qué es esa pobra? Es tan pobre que ¿Recuerdas cuando metían a Maggie En tantas capas de ropa Que no se podía mover? Pues algo así Yo creo que es los traumas Que ha visto De estar a punto de morir Por mi culpa También Tenerte de compañera No es fácil Ay, Dios mío Esto es increíble Ah Siku se está riendo ¿Te imagínate? Dice Kionor Estoy oyendo a Siku Tres calles más abajo Con la comida Riendo todavía Oh, el barquito Esto me recuerda a Rammstein ¿Por qué te recuerda a Rammstein? Hay un disco Que sale Creo que es un barco Un submarino No sé Y hay una canción Que tengo en Spotify Que en la portada Del disco Del álbum Es eso En Sí, 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 sí No lo había pensado Lo de la portada Del disco Sí Es verdad Bueno, en concreto La canción que yo estaba oyendo Era la de Te quiero puta Me encanta esa canción Y eso Lo encontré un día Y fue como El Rainbow Like Vale, vámonos Tanta moto de nieve Y no lo puedes nizar Iba a decir una cosa Pero me voy a cañar ¿El qué? Nada ¿Dilo? Tanto culo Y no está sentado sobre mí Qué fuerte Pero Es que necesito a Javi aquí Que me haga de 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 help A ver Ah, cogiste al del martillo Uh I see people Creo Ah, no Eh Vale Ten cuidado Porque aquí siempre suele haber What's up Vamos Ahí está Tanto la puta cabeza Coño Bajan La puerta Y ahora Un poquito de balas Avanzad No Que estoy recargando Uh Apoyando Que pervertido Ahí sube otro Sube o baja Creo que viene hacia nosotros Ya a la dirección Ay coño Pero si Era un tol estoma Ahí está Cuidado Otro más ¿Me dejáis recargarme? ¿Cómo me quito? Coño Mi padre ni hostia Mierda Coño Ya De hecho Puede dejar de venir gente Yo necesito balas A ver Eh 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 Soy yo No paso Estoy muy gordo No puedes No puedes usar la puerta Como una persona normal Estás tú Te voy a matar Si paso por la puerta Hostia Estoy jodiendo Estoy jodiendo Cuidado Toma 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 Muerte La muerte No Cuanta nieve Tanta prisa Tiene Este Este se pasó echándole Azúcar ¿No? Ya me callo Ahí 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 Buenísima Derecha Derecha Lo dije yo antes Jajajaja No hay broma Notice 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 Leí en algún sitio Algo de notice Ah Una cama Para este tío solo Madre mía Y el baño Solo para el tío Ah Las paredes recubiertas Ok ¿Dónde estoy? Un segundo Un segundo Cuidado Un segundo Están ciegos Cieguisimos Como yo Cuando veo el vodka Hago Fum Detrás nuestro Coño Que me dejen recarga Tienes que usar Esas cajas Te quita puntos ¿No? ¿Si? Si Ah pues no las uso Detrás tuya No se esperaba Dos escopetas En la cara Ole Vamos a ver Por aquí Snake Esa Toma Acabo de ir Y una puerta A romperse Sigue detrás Nuestro El licor De polo Dos en uno Puede que arriba Normalmente siempre hay alguien en el puente Es verdad Hay un culo muy grande delante mía Madre mía Me toco mi culo Que no me meto con tu culo Digo la verdad Bonito cuadro Vale Llego Veo un tío ahí muerto Muy bien Me gusta El barco Mario Casas Mario Casas Granaten Toma Toma Ya ni Mario Casas Se acabó la serie Tampoco es que es para muy buena Sabes que la Alemana que estaba haciendo prácticas conmigo Es super fan de Mario Casas Y le encantaba la serie Y todo Estaba detrás de la tope En plan Si 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 Dice Ay a mi me gusta No se porque nos pusimos a hablar de actores Yo le dije lo de Matt Y ella me dijo lo de Lo de Mario Casas Y yo como Madre mía Yo le dije Ah Sabes Tampoco le iba a decir Jaja Puta mierda No No es que me parezca especialmente mala Es que me parece un actor sobrevalorado de la hostia A mi es que me gustan los memes De que no vocaliza Tia A donde vas Es que no vocaliza Que pasa Mario Casas Jajajajaja No coño Le gustaba a la alemana No a mi Pero ya El referente español Es Mario Casas Sabes Es como yo Gente que habla mal Y Y tal Uy Uy Esta bien Uy 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 Ah No ni no ni no Ni no ni Soy yo Ah fuiste tu de gracia Puedes abrir las cosas de normal En vez de pegar escondidosos Ah que hay una manera de abrir normal Yo pensaba que se entraba a las puertas Y todo Si R3 Pedazo de bestia R3 Vale Ahora cuando Vaya a entrar en mi casa Cuidado Granada Haré R3 Enfrente a la puerta Los muy idiotas Se cegaron ellos solos Ah Tía Me cago en tu Yo no he hecho nada ¿Quién tiró la segunda? La segunda fue la máquina Te lo juro que no he sido yo Munición agotada No No tengo munición de escopeta Ahora estoy Me siento desnuda Impotente y mal No Acabo de ver como Rueda la escalera Abajo Me muero Help O por Neutralizate Uy el porno está neutralizado No me gusta este juego Es leje Me encanta como se está bugueando La sal Apareció mi personaje abajo Abajo tío Y en el avión también Ay dios ¿Qué está pasando? Ubisoft es lo que está pasando Ubisoft Yo creo que el único juego Que ha salido sin fallos Es el de South Park Qué fuerte 16 kills Y 3 asistencias Si me he cargado yo a la mayoría Lo que pasa es que vienes tú Y le metes el último escopetazo Es que U Yo aquí limpiando la sala Y ella se lleva toda la gloria Qué fuerte Ah Si quieres no dividimos ¿Sabes? Tú vas por un lado y por el otro Y dividimos salas así En plan Papapapá Ay Yo quiero el mapa de Brasil Joder Ahora tengo Hipo Ah 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 Mierda ¿Qué pasa? Lo puse en aleatorio Y me tocó esta No te gusta Ah No es que no me guste Es que IQ es muy Es muy táctica Es muy de encontrar a la gente Y desactivar sus dispositivos Pero Este Este El tipo de enemigos No tiene dispositivos Por lo cual Está bien para desactivar bombas Por ejemplo Vale Porque encuentras la bomba Sobre la marcha A través de las paredes Ah HQ Please Respond Vámonos Oye Si tú quieres liderar Si tú quieres liderar Vale Que yo te iba a decir Oye Si quieres ir tú delante Y liderar el camino Y yo me giro para atrás Y te veo a tu puta bola Y yo Ah vale Voy a seguir No dijiste que fuéramos a nuestra bola Ah Entonces nos vamos cada uno Por un lado No no Si quieres ir juntos Vamos juntos Eso eso Quiero Quiero proteger Darás A ver Hostia Aquí tomarse un cafelito ¿Por qué lo dice con esa voz De película porno? Vamos a ver Ah Porque es una mujer Y está susurrando Y la voz de película porno No pero No me digas que no suena Uy Que bonito el piso Este me gusta Muy verde Pero me gusta Ya estoy viendo Una cosa Cuadrada Mierda ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Voy Voy amiga Voy Ah 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 La manita no me vendría mal Ya voy Al cuello No puedes entrar por una puerta No Encima que corro A socorrerte ¿Te das cuenta? Encima que Que lo dejo todo Increíble Oye Tiene Yo pensé que tenía chanclas Y no Es que son las zapatillas así Hostia Romper una puerta Y ver unos cojones Me siento como era el jumbo Literal Tenía los cojones del tío Nada más abrí Era como Hola buena Puro tía Hostia Que nos atacan Hasta por la espalda ¿Qué le haces tú a mi hijo luego hijo de puta? ¿Qué le haces tú a mi colega? Te hago tiba Te hago tremendo tiba Muy buena Muy buena Ataque cuerpo Cuerpo Queda otro Ahí le voy ¿Qué hace? Está disparando contra todos Él solo Está detrás nuestro Coño Mi escopeta es automática Me acabo de dar cuenta Oh Me o The best Around Sé que me va a quitar puntos Pero yo necesito balas Ahí está Voy La musiquita Lil, loli, loli Lil, loli, loli Oigo ruidos Ruidos estomacales Vale Voy a necesitar Cobertura Donde estoy Te sigo Dios Esta sala está llena Un hijo de puta Aquí detrás Ah, está cubierto Hijo de puta Joder Mira que soy mala Con la metralladora ¿Eh? ¡Ah! ¿Serio? Me morí ¡Ah! Casi Siente caraculo Te ha dicho ¿Qué tienes? Cinco años Avisa Cuando puedas Revivirme Ah, malo Ah Ve a Miki Al final del túnel Y le dice a Riku Sálvate tú Ah, vale Uy Vamos ¡Hostia! ¡Ah! Yo no fui ¿Ya? Yo no fui No salió en rojo Yo no fui No fui Por salvarme Acabo de ver en tu directo Fuiste tú Por salvarle la vida Le maté Qué fuerte Creo que casi todas las veces que he muerto Desde que empezamos a jugar Casi todas han sido tú Casi todas Pero no todas Ahí no hay nadie Eso fue algo de estar curioso Déjeme, boludo ¡Ah! ¡Otra vez! Otra vez Me han puesto la cuca en la cara ¿Hay una pared blanda? Mi corazón, sí Joder ¿Dónde? ¿Qué? ¿Dónde te he visto a la gente? Ah Por aquí Follow me Solo vi a uno, ¿eh? Aquí En esa puerta De ahí Me hizo el tío ¿Sabes cómo esas películas que hay un agujero Y hacen cosas a través del tío igual, ¿eh? Muy salido ¿Qué tipo de película ves? Pero tú sabes a qué me refiero Que es peor Y Y ¿Ve? Ese silencio Ya me confirma Que tú también sabes De la asistencia No he dicho nada No, no Perdona You are speaking Speaking Hostia ¿Puedes atravesar la tele? A ver Si tú estás ahí Hablando de agujeros En toda su gloria No es culpa mía Anda Que una traducción Ahí al inglés Gloria Gloria agujero Chiste en inglés Vale Abajo Yo creo que estará abajo Ah, esto no es explotable Bueno, no pasa nada Estoy viendo Te sigo Una tetera Estás a 20 de vida también, ¿no? Sí Eres tú rompiendo Las putas polas de villas Yo diciendo que es ese ruido Tiene física Y si le disparas también No, no Pero quiero decir Que si haces un agujero En el suelo Se caen por él Pero no ese tipo de agujero Tiene que ser más grande ¿Te puedes mover? Voy, voy, voy Es que me fascina Me fascina el juego Pero metiendo cosas en agujero Fuerte No puede uno dejarla sola Cinco segundos Exacto Licores Ah Están ahí Coño Vale, están muy lejos Están más lejos Que lo que había pensado Para una escopetita Pegadora ¿Dónde? Nos acaba de dar una Ah, pues Yo no vi el símbolo No vi nada No vi nada Hostia, aquí dentro Pero ese que se estaba haciendo Un bocadillo ¿Está usted bien? Perfecto Intentando no darte en la cara Ve, ya sabes lo que siento yo No Tú lo que sientes es Voy a disparar a lo loco Con la escopeta Y da igual quién esté delante Pero ¿Por qué una escopeta Una escopeta sirve para eso? Por cierto, la repetición de muerte Siempre se ve desde el ángulo De la persona que te ha matado Es decir, que si mi repetición de muerte Ha sido siempre tú Significa que eres tú Quien me ha matado todas esas veces Escusas No aceptas el éxito Solo te quedan tres Tú puedes comer Esto no se rompe La fiesta de la minga No te podías haber cubierto Tengo una escopeta Tienen que cubrirse de mí No yo de ellos Esto no puede ser El juego está mal programado Eso sí Eso no te lo voy a negar Pero porque es Ubisoft Otra cosa es que tú juegues de puta pena Que son las dos cosas en realidad Ya, pero me divierto Yo no juego aquí en serio En plan táctico En plan Por eso Ahí en plan de Bueno amigos Métanse por la puerta Y pongan una bomba Y yo hago gestos En mi casa Con la mano De hay dos enemigos Hay tres Hay quince Pero ustedes no me ven No Hay que ser violento Hay que tirarse Alante del enemigo Y hacerle ¡Ole! Un pueblito Por cierto ¿Sabes que quedan Muy pocas momias En el mundo Porque en la época victoriana Los ingleses Se las comían ¿Cómo? Y no me preguntes ¿Por qué? Pero detalles estúpidos Históricos que tengo ¿Vale? Yo estaba pensando Se vendían a los ricos Y los ricos se los comían Yo estaba pensando Nada, será porque La fama de los ingleses De robar y tal Es para los museos De hecho De hecho No solamente se los comían En Snifab Tú piensas La cantidad de ricos Británicos De la época victoriana Que habrán Snifab una momia ¡Qué asco! No Esa gente No puede estar Muy bien de la cabeza Tío Esa gente Está en Snifab un cadáver Que tiene más de 300 años De antigüedad Pero eso no De hecho Eso no lo hizo Un famoso Con el padre Que se fumó Las cenizas del padre O algo así ¿Quién fue? Creo que eso era un rumor Lo de los victorianos Están registrados Como que pasó Lo de Lo de Snifarse Las cenizas del padre No me extrañaría Que cualquier famoso Lo haya hecho Sobre todo Con la cantidad De cocaín Sé que era Un cantante heavy O algo así Aquí 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 Pa ¿Cabía? Ah pues no La pareja está cubierta Ten cuidado Eh Cúbreme Uh Recárgame esta ¿Qué? ¿Qué pasa? Estaba recargando Delante de él Sin cubrirte Estaba aquí Recargando Y luego dice Pa Bueno tía Yo descubro Mi amor Ahí va Cuidado Cuidado Que ahí tiene pinta De que hayan 70 Tira Que lo siento Yo no predigo Por donde vas a pasar Detrás tuyo Hay peor Peor sonido Que el de un silenciador El de una escópeta silenciada Exacto Hostia Que vino su novio En las pistolas silenciadas Me gusta Si te gusta el Chiu Chiu De hecho en la vida real Suena más alto Si Lo que suprimen No es tanto el ruido Es el fogonazo A mi es que me parece Muy astornudo De chica ánimo ¿Sabes? ¿Quieres decir Cómo astornudas tú De normal? Perdona Yo astornudo Como una bestia No te lo crees Ni tú machote Perdona Si Que estornudo Me dices Pero está bien Bueno Hay veces Que estornuda Aquí En perda No tengo punto ¿Qué de tus astornudos son? Hay algunos Pero no todos Ya está Pico más gritos En este juego Que en un videojuego De miedo Me encanta Soy yo ¿Sabes que tengo Un martillo Que se usa para abrir Puertas y tal ¿No? Pues Venga Sácate el martillo Y ábrela toda Venga Sora Vámonos ¿Has roto ese espejo? No Oh Mira la verdurita Mira lo que le gusta aquí La verdura ahí Bueno espérate Pero es lechuga ¿Quién está disparando? Pero tío ¿Qué te pasa? Que tiene una escopeta Con muchas balas Es lo que le pasa Oye Que hay hasta especias Y todo Me encanta La manita ¡Ay! ¡Lo más rápido que puedo! ¡Ah! ¿Por qué? No sé por qué Me ha hecho gracia Eso tío Se me ha ido El tono de la ¡Uy! Un mea Aguanta sangre ¿Estás bien? Sí ¿Estás ejercitando? ¿O estás echando tu ira contra... Estás echando tu ira contra mí No pasa nada Yo te lo comprendo Yo también pienso igual Si quisiera echar mi ira contra ti Te estaría pegando Una escopetación del cogote Ahora mismo ¡Hola! ¡Buenas! Aquí Así se entran Las casas japonesas Puerta corredera No quepo Soy un americano gordo No quepo Para la puerta corredera No funciona así Homer Ah vale Uy Hay una puerta aquí ¡Uh! Hola No puedes abrir la puerta Nada Pero si la he abierto normal Tú me has dicho que apreta y retre No sé, claro ¿Estás bien? Sí Vale Mayor, cansado Pero bien Angustiado De tu señora No, eso Ah, vale Mira Voy a entrar por la puerta Con estos leoncitos muy lindos aquí Que hay en la entrada Tiki, tiki, tiki Ah, ¿esto no se abre? Coño Eso sí Soy yo Está Estás tumbado En serio Sin mí ¿Ves aquí? Espera Que no encuentro la ¡Ah! Que voy a realizar el sexo Déjeme un tiempo Por favor Quiero bajar Espérate que no encuentro la puerta Checho Estas padereles Hoy en día Las hacen reforzadas No me gustan ¿Cómo entran? Hay una ventana Como una sala detrás de ti Ah Aquí la veo Ah, lo de la tina Yo quiero una Aquí que pollo 15 veces A ver, ¿qué hay aquí? Para llevarme A ver, si caben Si caben estos dos maromos Tumbados Cabemos nosotros Sí Ala Lo malo es que yo quiero Hacia atrás Ya, la cabeza por el otro Ahí Ahí está Buenas, ¿qué tal? Buenas Ay, pensé que había oído algo Vale, nada ¿Qué tal la vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Tocándote o algo? Desde aquí te la estás sacando De ahí Caballero Nos acabamos de conocer Tenemos cinco años mentales Te sigo Tengo 22 de vida Como me disparas una vez Estoy caído Vale, yo 48 Ay, qué lindo el armario Puedo ir yo delante Si quieres Te aconsejaría Que fuera delante Vale Iré táctica Gato Furo Unto Y sí Es lo que pone ahí Acabas escrito en inglés Tampoco era muy difícil Coño Pero quería comprobar Si era verdad Lo bueno de la silenciada Es que los otros No se dan cuenta Detrás Detrás In the pack In the pack In the pack Recargadme esta Toma Vamos Coño Vamos Te salvaste de una cegadora Porque cargó rápido Ah, qué bueno Es como cuando la metí en la tarta Tío Ese momento Lo más bonito de la vida O sea Ese clip El mejor El timing Tío Es que ni he hecho adredes Ay Dios Me encantó Venga aquí Iba a soplar A ver hasta el Pum Buenísimo Me estoy meando Voy a ver si me da tiempo Antes de que esto Haga match Bueno Bueno Espérate No me puedes Esperar Ahora vengo Ah Qué fuerte Vanes aquí Tirado Con el chat Tengo pinta de niñera Ahora No 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 Hace tiempo que no utilizo a este personaje Ah Me salió Otro en aleatorio El Chacal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estás en Australia! ¡ ¡Salta sin parar! Mira, sapo Pon arriba sapo Sapo Me sapo Tienen un koala en la Surfing koala Ay, qué lindo Busca la música De Diehack La del juego Yo qué sé O la de la peli Buah, espérate que YouTube Y cargue No sé si se oirá bien Pero bueno Voy a ver Si se te oía Haciendo Se oirá la música Tranquila Vale, vale, vale A ver Ahora falta que cargue Así que espérate Tres horas y media Vale Vale Y el anuncio De HBO Si que lo carga rápido Claro, claro, claro Claro Han puesto música romántica Fuera Esta es la única que tengo Se lo saqué De juego De juego Me gusta más que la de la peli Estoy corriendo en círculos Y recuerdo esa melodía Y juegase, por cierto Lo único malo es que no le podías poner Una pistola En la segunda parte La verdad La verdad Que le queda bien A este juego Te imaginas Me bloquean ahora El directo Por el copy Me encantan los comentarios Yo pensando que lo había doblado Bruce Willis Y no Era un imitador Y yo como Joder Y uno de ellos Estaba detrás mío Porque lo escuché barricando Ahí está No pasa nada No pasa nada Podemos poner algo más tranquilo ¿Quieres ir al Fall Guys? Estoy muy cansado para esto Vale Vamos al Fall Guys Un ratito Si quieres Pero Yo tendré que parar el directo One second Así que te veo En un segundo Bueno, tú nos estás directeando Estamos en llamado Es verdad Déjamela con la costumbre A ver Tom Clancy